Lou Correa Lou Correa Es un demócrita que vota como un republicano Lou Correa Pero todos los latinos le apoyan porque es chicano Oh Correa, y a Top Daily también no le aporta tu deportación Y por eso Correa y Daily son falsos amigos de la inmigración Y por eso Correa y Daily son falsos amigos de la inmigración